...con gol de primer de Federico... ...Pérez que va apoyando para Chocho, está el primero, remató, gol, 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 gol... ¡Gol! ¡Gol! De Maldonado, notable jugada de Pérez, dejando a Chocho, camino al gol... Nada que hacer para el arquero Gastón Hernández, que salía desesperado Cuando Chocho se venía por el medio del área, definió notable Junto al caño izquierdo del arquero de la Valleja, lo gana Maldonado por 1 a 0 Eduardo Chocho a los 30, a los 30 del primer tiempo, Maldonado 1, la Valleja 0 Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos Una genialidad de Pérez por izquierda, la pelota cruzada al medio Y Chocho sin dificultades para definir, notable al palo izquierdo del meta Fuera del alcance de Martínez, anota la apertura del score Maldonado gana, gana 1 a 0 Y le saca cartón amarillo a Pablo Moreira Chocho que va a jugar el tiro libre, se la entregó prácticamente al Médida Que termina rechazando, el que la busca es Corvo y se viene Chaine con la pelota levantando para Fernández, sale Donofrio Buen cierre de Donofrio, va Nogueza ahora en busca de la pelota y el que la tiene para la Valleja Ventancor, Ventancor que la va jugando al medio para Martínez Martínez que va girando, Martínez que mira sobre este lado como va trepando El jugador Emiliano Bonilla, Bonilla que va jugando para Chaine Aguanta Chaine, no tiene con quien jugar Va girando al medio, dejando la pelota cortita para Corvo Corvo que va poniendo para Ventancor, Ventancor que deja ahora Para que trepo por aquel sector Diego Rodríguez que va dejando para Bayardo Bayardo que levanta la cabeza, solo Fernández por el medio Pelota que viene para Fernández, Martínez, rebota en Chocho Intenta nuevamente ahora Emiliano Bonilla, Bonilla que la manda al medio La tiene Martínez, remató, gol 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 De la Valleja Martínez, remate bajo junto al caño izquierdo Nada que hacer para Maris Currena Y Maldonado se le va arriba al árbitro del partido Porque no permitía el ingreso de Pablo Moreira Estaba con 10 La selección blanca empata a la Valleja Martínez a los 38 De este primer tiempo Maldonado 1, la Valleja 1 Gol, gol, gol Somos San Carlos o somos tu lugar, municipio de San Carlos Gran toque de la delantera del equipo de la Valleja Le quedó a Marcelo Martínez afuera del área Y lo definió a lo Marcelo Martínez Realmente espectacular al palo izquierdo de Maris Currena Que nada pudo hacer Empata a la Valleja La Valleja y Maldonado 1 a 1 acá en el campo Acá se viene Chocho con la pelota Engancha a Chocho de la punta al medio Va a rematar al arco No mata al arco, golazo Gol, 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 gol de Maldonado Chocho, 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 chocho A los 39 Miren, no fue gol, no fue gol, fue un golazo de Chocho Maldonado 2, la Valleja 1 Eduardo, chocho, la clavó en el ángulo superior derecho del arco Defendido por el arquero Hernández Lo gana Maldonado Golazo de Chocho Somos San Carlos, somos tu lugar Municipio de San Carlos Golazo de Eduardo Chocho La agarró afuera del área Un tanto esquinada Y la tiró con bada al ángulo superior derecho del Meta Martínez Que nada pudo hacer Y bueno, los que saben, saben Y Chocho sabe mucho de esto Un premio grande a este jugador Que está haciendo de lo mejor de Maldonado hoy Golazo de Maldonado Se pone lindo el partido Gana Maldonado 2 a 1 Por dos goles a uno Frente a la Valleja Le va a pegar a esa pelota Esperes, toca cortito con Chocho Chocho que engancha Escapa notable Sigue Chocho, remató al arco Gol 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 De Maldonado Agustín Nogués Remate o centro No sé qué quiso hacer Chocho La defensa de la Valleja La miró pasar, la miró pasar, la miró pasar Y Nogués en el segundo palo Más rápido que todo Marca el tercero A los tres minutos del segundo tiempo Lo gana Maldonado Por 3 a 1 Sobre la Valleja Gol, gol, gol Somos San Carlos, somos tu lugar Municipio de San Carlos Y otra vez Gran jugada de Chocho Y jugador del partido Se fue por la izquierda Tiró un centro Medio llovido A media altura Y entró por el segundo palo Noves Para marcar el tercero De Maldonado Maldonado 3 La Valleja 1 Por voces Más fútbol en cada gol